¡Mierda este tío! ¡Mierda este tío! ¡Oh! ¡Qué parecía! Tengo que lavarte la liadaña o algo así Se está limpiando las patucas y ahí también, mira ahí se están limpiando las patucas a mí no nos pareciera La rosa, joder ¡Mierda, mira! ¿Cómo es? Tengo una mano en el suelo Es que me hace tirar la mano en el suelo ¡Mierda! 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 ¡Mierda!